¡Buenos días! ¡Hola, hola, 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 hola a todos! ¡Haz arriba, Martín! ¿Cómo andan? ¡Hola, Martín! ¿Todo bien? ¿Todo aquí ahí? Ahí, 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 con el codito. Vamos a sacarlo el orejo. A ver, así se nos entiende, un poquito mejor. A ver, que no nos cueste tanto. ¡Wow! Me gusta estar allá arriba. ¿Cómo andan vos por allá arriba? Sábado, 13 horas. Exactamente. Y nuevo horario, volvimos aquí con modo fin de después de un par de meses que estuvimos de vacaciones, disfrutando un poco, descansando. Tenemos que volver a la actividad y nosotros estamos aquí en la pantalla de Canal 3 con mucha información, animación, con todo. Queremos saber, porque nosotros estamos hablando mucho y queremos saber cómo está afuera, la gente que está ahí del otro lado, el clima. Ahí vamos a compartir. Veo muchas nubecitas, Martín. A ver, vamos a ver. El día sábado, hoy sábado 13, parcialmente nublado. A ver, ahí lo estamos viendo. 31 va a ser la máxima. 35. Ahora tenemos 31. Arrancamos con nuestro primer segmento del día de la fecha, porque nosotros queremos saber también qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó en la semana. Así es. Hace bastante que no estamos al aire y hay muchas noticias que tenemos que compartir y que vos tenés que saber. Es por eso que nos vamos a poner en modo pantallazo. Bien, comenzamos, Martín. Ahí estamos observando la primera imagen. Exactamente. Eso fue el día lunes en el marco del Día Internacional de la Mujer. Está con nosotros, Pablo Pucho Rossi, a ver si nos escucha. A ver, que nos cuente a dónde está. Está en el interior provincial. Está exactamente. Hola, chicos, ¿cómo están? Ahí está. Ahí está. Hola, Pucho, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Acá tomando sol. Encima llovió hoy, no corre. Acá generalmente hay mucho viento norte. Generalmente. Estamos en el potrillo. Te voy a mostrar un cartel que es fantástico. Lo hicieron los jóvenes en aquel lugar. A ver, está en el potrillo, Pucho. Me gusta, me gusta esa musiquita. ¿Te gusta el ritmo? Me gusta ese ritmo, pero estoy metiendo mucho con TikTok, Martín. ¿Te gusta el TikTok? Vamos a hacer un par de TikTok. Sí, voy a decir. Después de acá podemos quedarnos un ratito a producir un par de TikTok. Pero ahora tenemos que ponernos en otro segmento. Así es, Martín. Vamos a hacer nuestro segmento de cocina. Bien, hola. Estamos aquí en esta primera edición de Modo Cocina, de Modo Fin de aquí en este 2021. No estoy solo. Aquí está conmigo Leandro Venturini de Soluciones Gastronómicas. Leandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Bien? ¿Vos? Bueno, este primer segmento de Modo Cocina, primer programa. Comentanos un poco qué vamos a aprender a cocinar hoy. Bueno, primero que nada agradecido con ustedes por la invitación y un saludo para toda la gente que sigue este programa. Y bueno, hoy vamos a trabajar, vamos a cocinar un plato que se llama un salteado de vegetales con carne. Es un plato muy simple que se puede hacer en la casa con lo que uno tiene. No hace falta, yo acá vamos a trabajar con algunas verduras, con lo que sea, zucchini, tenemos zanahorias, tenemos cebolla, tenemos morrones. Pero la gente puede trabajar con lo que tenga en la casa. Eso es lo dinámico, lo divertido de este plato, que le puede poner tanto carne de pollo, carne de pescado, carne de vaca, lo que se le ocurra. Ya vamos a trabajar, siempre es conveniente que la carne tenga un proceso de acomodamiento, de temperatura, si se lo quiera decir así. Porque la carne que uno saca del freezer o que se saca de la heladera tiene que estar a temperatura ambiente prácticamente para la cocción. Es mucho mejor eso. Porque si utilizamos carne que recién salía de la heladera o que apenas está descongelada, lo que va a pasar es que a la hora de la cocción se va a cocinar por fuera y por dentro va a quedar cruda. Lo que estamos queriendo es que la transmisión de calor sea pareja, entonces lo que hacemos es, lo primero que trabajamos es la carne y reservamos para continuar con los vegetales. ¿Cómo estás, Ero? Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor, hoy queríamos conocer acerca de tus gustitos, ¿es así? Sí, sí. Contanos acerca de tus gustitos. Bueno, tu gustito todavía no tiene un año, va a ser un año. Ahora empezó todo cuando empezamos con la pandemia. Sí. Así que me largué con este emprendimiento de dulces saludables. La idea es que las personas puedan darse un gusto saludable sin sentir culpa, ¿no es cierto? Y reduciendo siempre todo tipo de panificados, azúcares, azúcares que no nos aportan propiedades. Nosotros seguimos, seguimos con Martín. A ver, Martín, ¿qué estará haciendo Martín? ¿Por dónde andará Martín presentado? Bien, lo recibimos aquí a nuestro amigo Alan Guerrero que hoy nos está visitando aquí en los estudios de Canal 3 y en modo fin. Bueno, Alan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Sí, de vuelta. Había que volver. Había que volver. Había que volver. Sí, dijimos que no iba a ser la última vez. Hoy estás de vuelta aquí en el primer programa. Esta vez solo, pero estamos de vuelta. Estamos de vuelta. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Le lujo. ¿Todo tranqui? Llego un poquitito tarde hoy, pero bueno. No, no, pasa nada. Pasaron cosas por el camino. Está conectado nuestro invitado por Zoom. Ahí lo tenemos a Leandro Nish que está en conexión con nosotros. Ahí estamos. Ahí nos están avisando. A ver, Leandro, ¿nos escuchás? A ver, a ver, a ver. En esta tarde de sábado vamos a hablar también, por supuesto, de deporte. Ahí lo tenemos aquí. Lo tenemos en el fondo. Hola, hola, hola. A ver. Ahí lo escuchamos. Buenas tardes, Leandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Acá contento. Bien, bien. Bienvenido a modo fin de, por supuesto, los tenemos a Leandro, jugador del equipo de volei policial que queríamos tenerlo, por supuesto, después a Gran Victoria. que tuvieron ahí, que tuvo el equipo, que estuvo a todos vibrante. A ver, Martín, vení, participá. Está Martín aquí con nosotros también. Entro, 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 entro. Hola, Leandro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ahí pasaba con nosotros Leandro Nish. Nosotros seguimos rápidamente con el programa porque en este primer programa tenemos muchas cosas. ¿Vamos con otro, Leandro? Vamos con otro, Leandro. Con Leandro Venturini en la segunda parte de este Modo Cocina. Continuando con la segunda parte de nuestro plato, lo que vamos a trabajar ahora son los vegetales, con los cuales contamos, como dije anteriormente, con cebolla, zanahoria, morrones, zucchini y las especias que vamos a agregar a nuestro plato. Nosotros en la cocina siempre estamos acostumbrados a tener una mesa de trabajo, una mise en place. Entonces, como verán, aquí ya tenemos adelantados algunos cortes. Yayo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí Daniela y Martín te saludan. ¿Cómo están, Martín? ¿Cómo está, Daniela? ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve con buen tiempo? Exactamente. Sí, se ve, se ve y se escucha perfectamente. Muy buenas tardes, Rodrigo. Bueno, muy buenas tardes también a ustedes. Gracias por invitarme a su programa. Lo estoy mirando y, bueno, siempre lo seguí. Como pueden ver acá en la oficina siempre tenemos prendido y, bueno, los sábados también trabajamos, así que lo seguimos siempre. Muy buen programa. Felicidades. Así que nos ponemos en Mose. Hola, gente de Modo Film. Estamos en Modo Selfie en Fortín Lugones. Se inauguró un complejo educativo y vos lo vas a ver acá, como siempre, como todos los sábados. Exactamente. Estamos ya aquí. Vamos a compartir el Modo Red desde el día de la fecha, donde vamos a mirar varios videítos de distintas plataformas, puntualmente de TikTok. que vi que estuviste mirando un poco, Daniela. Y esta canción, de hecho, se puede hacer un TikTok, ¿no? Con la canción que estamos escuchando. ¿Sí, no? A ver el siguiente video. Un challenge. Que Daniela lo intentó 100 veces y me parece que no salió. Vamos a probar unos morrones. Y último, vamos a poner el suquín. Vamos a incorporar un poquito más de aceite. Con lo suficiente. Y ahora lo que empezamos a hacer es ponerle una mezcla de condimentos y vino. Vino tinto, que es lo que es para darle sabor, lógicamente. Y para levantar, como decimos en la cocina, los sabores que van quedando en esta sartén. En esta mezcla de condimentos que tenemos, tenemos pimentón, tenemos provenzal, tenemos ají molido y tenemos un poco de no moscada. Con eso es más que suficiente para darle el sabor que queremos a esta comida. Así que nosotros nos reencontramos el próximo sábado a partir de las... Aquí en Canal 3. Chau, chau. Chau, chau. Aquí en Canal 3. Chau, chau. Dice Alan Guerrero. Baby, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve. Ahí donde no...